1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las palabras de Diego Martínez Tras el partidazo que jugó ayer contra la estrella roja Y ser nombrado MVP del encuentro Vamos a escucharlo El máximo jugador del partido Y eso que había varios candidatos, ¿no? Pero te lo has llevado tú, buenas noches, enhorabuena Gracias Bueno, estos premios para mí La verdad que tampoco estoy acostumbrado a recibirlos Y para mí esto es de todo el equipo Al final hoy me llevo yo Pero el trabajo es de todos Unas veces se llevan otros Otros se posicionan como a mí Pero repito, esto es de todos Es el esfuerzo de todos Y hoy era muy importante la victoria Esto pasa para mí en un segundo plano Hoy había que ganar sí o sí Se nos ha puesto un poco de cuesta arriba Nada más meter el gol, los hemos relajado Ha llegado el gol de ellos Pero luego ya en la segunda parte hemos sido nosotros Hemos ido por el partido, la verdad que contentos por el triunfo Porque las posibilidades de mejorar Que tiene el FC Barcelona en algunos aspectos Es quizá eso que tú has dicho Porque lo dijo el otro día ¿Algunos minutos de desconexión que puedan pasar? Es eso, es eso lo que nos está ocurriendo Metemos uno Y muchas veces nos relajamos Y empezamos a tocarle en corto Con menos ritmo Y al final pues bueno Ellos jugando en casa Jugándose también pues el rival aprieta Ha llegado el gol Y bueno ya en la segunda parte pues bueno Imprimiéndole a otro ritmo Han llegado los goles Y al final nos ha vuelto a pasar ¿No? El gol de ellos Cierta relajación del equipo Pero bueno Que aprendamos de esto Porque vendrán partidos más complicados Y no hay que regalar nada Pues por nada Pero está siendo muy crítico Teniendo en cuenta Que habéis vuelto a golear Que lleváis 55 goles en 16 partidos Séptima victoria consecutiva Que el resto de cosas Que vuelva a marcar un doblete Lewandowski Un hat-trick de asistencias De Kunde No sé El resto son todo Al menos buenas noticias Obviamente se están haciendo las cosas muy bien Y muchas de ellas Se está viendo Y se está reflejando En el juego nuestro Pero hay otras ciertas Que bueno yo Siendo defensa de más Pues te lo puedo decir Que ahí se sufre Y cuando el equipo baja el puntito ese Al final pues bueno Lo puedes pagar claro A pesar de todo esto Si mejorando ya eso Ya creo que Podemos ser un gran equipo Y bueno Ahora disfrutar de esta victoria Era importante ganar de aquí Y la verdad que contentos Con el trabajo Con el sacrificio De todos los que juegan Y todos los que salen Aportan Así que estamos felices Y esperemos continuar así De tu gol El segundo que marcas En esta Champions Es verdad que el pase de Raciña Es muy bueno Pero el remate No sé si te duele el cuello Después de ese giro Bueno la verdad que La jugada estaba ensayada Era buscar el segundo palo Que sabíamos que ahí Podía sufrir Y bueno La jugada perfecta Cuando la he visto venir Pues bueno Al final Uno siempre le gusta Aportar al equipo No solo en defensa Sino que con goles también Y bueno Ha podido ser el segundo Y ahora muy contentos Por el gol Pero sobre todo Por la victoria del equipo Es que Inigo Parece otro jugador Vamos a escuchar ahora Lo que dijo Robert Lewandowski Tras marcar otro doblete Vamos a por ello Aquí estamos con Robert Lewandowski El hombre que se ha quedado A tan solo un gol De los 100 en Champions Pero que entiendo Que tal y como está el equipo 55 goles en 16 partidos 19 y más tú esta temporada Llegará pronto ¿Qué tal Robert? Buenas noches Enhorabuena Buenas noches Muchas gracias Sí, me siento muy bien Estamos muy felices El próximo partido Y con ganar Creo que ahora en esta fase de Champions League De partidos fuera son muy importantes Y especial este partido Como hoy Desde el principio Queríamos marcar rápido Un gol Pero sí En primera parte Creo que hemos jugado Un poquito Lento Pero en segunda parte Clarísimo Teníamos muchas oportunidades Y también Hemos marcado Cuatro goles No sé si sabes Que has marcado gol 700 del Barça En Champions En Copa de Europa Sí Histórico Creo que También estoy muy feliz A veces para mí Por delantero Que un equipo Juega muy defensivo Como Israel Hoy Necesitamos Yo necesito también Un poquito de paciencia Y estoy buscando Siempre un espacio libre Que puede Que puede tocar Un balón Y marcar un gol Por esto Entonces estoy muy muy feliz Por Como equipo Hemos jugado muy bien Creo que Teníamos este partido Bajo control Y al final Tenemos tres puntos Has marchado sonriendo No sé si señalabas Algo en la portería Al contrario No sé de qué estabas hablando Porque es verdad Que has marcado dos goles Pero has tenido también Ocasiones para marcar Un delantero como tú Que sea más contento Por los que marca O pensando Y dándole vueltas A la cabeza Por los que ha podido Marcar y no ha marcado No más contento Menos toque Cuando estamos jugando Con balón Pero creo que Mi trabajo a veces También es Siempre que estoy buscando Espasionaria Y paciencia Menos toque con balón Pero al final Que jugamos Y que yo marco Goles Es la perfecta solución Y ahora Y ya la última En este estado de confianza Que tenéis Con el juego Que estáis desplegando Con los goles Que estáis marcando ¿Cuál es el principal enemigo Del Barça? Es decir ¿Qué o quién puede parar Al Barça En este nivel? Desde el principio Desde esta temporada Que jugamos Tenemos un objetivo Tenemos jugar Muy ofensivo Que es posible Marcamos muchos goles Pero al final La línea defensiva También juega Juega muy bien Todo lo que funciona Hasta ahora Está casi perfectamente Y tenemos Estamos ahora No en el principio De temporada Pero tenemos Muchos partidos Hasta final de temporada De igual De la Liga O Champions League Tenemos que siempre Mirar que podemos Hacer mejor Y que mejoramos También De igual Cuántos goles Hemos marcado hoy Próximo partido Nuevo partido Y nueva oportunidad Para ganar Muchas gracias Y esto es lo que dijo El entrenador alemán En la primera entrevista Nada más finalizar El partido Contra la Estrella Roja En castellano Y no en inglés Vamos a por ello Eso es Susana Aquí estamos Con un contento Y satisfecho Hacet League Después de una nueva goleada Otra vez cinco goles Sexta victoria Séptima victoria consecutiva Buenas tardes Felicidades Gracias Han marcado muchos goles Han marcado muchos goles Tres puntos Esto es lo más importante No es fácil ganar fuera de casa En esta competición Ha mejorado el equipo Estoy muy feliz Y lo valoro mucho Lo que estamos haciendo Han jugado muy bien Hemos jugado muy bien Con la pelota Y también defendiendo Hemos presionado mucho Es muy bueno Porque un par de minutos Hace un par de minutos Íñigo Martínez Me dijo Que el equipo Ha estado concentrado 90 minutos Íñigo me ha dicho Hace un rato Que han estado 90 minutos Concentrados Sí, sí Estoy de acuerdo El Estrella Roja Ha jugado muy bien Saben jugar con la pelota Y es difícil defenderlos Y no es fácil Estar 90 minutos Concentrados Y eso lo valoro mucho ¿Cómo está Koubarci? Está bien Tiene unos puntos Pero es joven Pero bueno Cuando ya te hace el mayor No es bueno Pero ahora ya Gracias Palabras de Hansi Flick Explicando Lo que tenía el corte De Pau Koubarci En la mejilla Bueno, pero con esa sonrisa Tranquilo Simplemente es el corte Y ya le han cosido Y todo está dentro Del vestuario Grande Hansi Flick Y ahora seamos con el temazo Principal Como sabemos Hoy saltó la bomba De Champs Ha vuelto a dejar fuera Kylian Mbappé De la convocatoria De la selección francesa Para los partidos Contra Israel Y Italia Pues bien Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Kylian Mbappé Se arrepiente De haber fichado Por el Real Madrid El crack francés No se ha acostumbrado A la vida En Madrid Y se encuentra Actualmente Totalmente hundido Y ahora viene El verdadero bombazo La misma fuente Afirma Que Kylian Mbappé Piensa seriamente Pedirle A Florentino Pérez Salir de Real Madrid En el próximo mes de enero Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!